En un pueblo hubo un accidente y un hombre que era muy curioso se acercó para ver qué es lo que había pasado. Una señora que había estado allí presente le dijo, mira, ha habido un fallecido, pero ya se la han llevado a la morgue. Y allí que se presentó el hombre. Cuando llegó a la morgue, abrió la puerta y vio que el fallecido era su amigo Pedro. Ay, Pedro, no me digas que has sido tú el del accidente con lo que yo a ti te quiero, Pedro, de verdad, ¿eh? De verdad, con esos ojos verdes tan bonitos que tú tienes, le bajas un poquito la sábana, con ese torso y esos abdominales que tiene, ¿qué pedazo de cuerpo tiene, Pedro? De verdad, ¿le bajas un poquito más la sábana? Ay, Pedro, con ese aparato que tú tienes ahí, Pedro, eso no lo sabía yo, ¿eh? Cuando va a hablar con el médico, le dice el doctor, mira, este señor ha decidido donar todos sus órganos. Y dice el hombre, vale, vale, yo quiero el órgano, ¿eh? Yo quiero su órgano. Y le hicieron la intervención allí mismo, en el acto, in situ. Cuando llega a su casa, abre la puerta, busca a su mujer, se quita la ropa y le dice, cariño, sorpresa, y dice la mujer, ay, no me diga que a Pedro le ha pasado algo. Ese hombre que llega a la consulta del médico y le pregunta al doctor, caballero, ¿cómo se llama usted? Y dice, ju, 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 juan, ma, 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 ma. Manuel, ro, 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 rodríguez. Rodríguez, se le queda así mirando al médico, dice, ¿cómo me ha dicho usted que se llama? Y dice, ju 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 ju, ju 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 Juan, mamá, 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 Manuel, ro 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 ro, ro ro ro, Rodríguez, le dice el médico, caballero, ¿es usted tartamudo? Y dice, no, tartamudo era mi padre, y el que me apuntó en el registro, un graciosillo. El suegro y el yerno fueron al campo a cazar patos, pero llevaban allí dos o tres horas y no habían cazado ni uno. Cuando ya se estaban yendo, vieron un pato revolotear y dispararon los dos a la vez, pum, y el pato cayó muerto. Cuando fueron a recogerlo, dice el suegro, mira, este pato lo he matado yo, así que este pato me lo quedo. Y dice el yerno, no, 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 yo disparé primero, así que este pato es mío, y el suegro, que no, que no, que el pato es mío. Y dice el yerno, mira, vamos a solucionar la situación como hombres que somos. Nos vamos a dar una pata en los huevos cada uno, y el que dé la pata más fuerte es el que se queda el pato. El suegro, que era un tío orgulloso, dice, venga, estoy de acuerdo. Y dice el yerno, venga, pues ponte ahí abierto de pata. Se abre de pata el suegro y le hace el yerno con toda su fuerza. ¡Bimba! Una pata en los huevos. El suegro revolcado en el suelo, ay, 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 media hora tirado en el suelo. Cuando se levanta y dice el yerno, no vea qué pata me has dado, ¿eh? Pero bueno, que ahora me toca a mí. Venga, ábrete de piernas. Y dice el yerno, venga, quédate tú con el pato. Tampoco vamos a discutir por una tontería. ¡Ey! Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que disfrutéis tanto de estos shists como yo disfruto contándolos. Y si existe alguna temática de shists que queréis que yo cuente, dejádmelo en comentarios. Oye, también muchas gracias a todos los que compartís mi contenido, a los que dejáis comentarios, a los que le dais a la campanita para que os llegue la notificación, a los que os heis suscrito a mi canal, muchísimas gracias. ¡Vámonos!